Hola, soy Eugenia Álvarez del Valle, docente de la casa de la Universidad de Palermo. Estoy muy orgullosa de pertenecer y del reconocimiento que hemos recibido como top 1. Soy egresada también de la facultad, así que es mi segundo hogar. Les deseo a todos un excelente 2023, lleno de amor, paz y felicidad. Gracias. Gracias.